Quinta a mi caballo, que está en la puerta, que en el camino real Quisiera me encamarlo, subir a tu palomar Tocco contigo a volar, aunque a mi me parca un radio Quinta a mi caballo, que está en la puerta, que en el camino real Quinta a mi caballo, que está en la puerta, que en el camino real Quítate el caballo, quítate la fuerza, llega el camino ya. Quisiera blanca paloma, me fue la campana. Yo quiero que tú me toques agua ahí. Yo te voy a tocar paloma, te voy a llamar a tu nombre. ¿Tú te llamas? ¿Y él cómo se llama? Cari. 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 Oye. ¿Y él cómo se llama? Chel. Chel. Muchacho. Chel. Este es el gallo. Ah, aquí tenemos, aquí ellos. Es gallo. ¡Ah! ¡Qué tica! Y yo cómo me llamo, papay. Yo no sé ni cómo me llamo yo. Gallo. Tambien lo hacen ser gallo. Cincuenta y cuatro gallinas, veinticinco piedras finas Y diecinueve cerruchos malditos, todo aquel que juega mucho Tarde o temprano se arruina, repito Cuando yo llegué a Yatera, las mujeres no lloraban Cuando llegamos a Yateras, las mujeres no lloraban Callos los hombres se arrodillaban, pidiendo que no nos cuelan Se formó la gran lloradera, cocheros padres, cocheros padres Yo me siento, yo no doy para más Yo me siento, yo me siento 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 Me hará para terminar Porque ya me estoy cansando Me hará para terminar Porque ya no estamos cansando Busquemos un rollo de papel Creemos que lo estamos mojando Sube la luna, maso Busquemos un rollo de plata y morena Sube la luna, maso Sube la luna, maso Sube la luna, maso El maestro de la guitarra No quiere repeticiones El maestro de la guitarra No quiere repeticiones Porque de tanto tocar Ya le duelen los pulmones En mi cuba se goza misun En mi cuba se goza misun En mi cuba se goza misun Rico En mi cuba se goza misun El maestro de la guitarra En mi cuba se le daba